Pero que invitadísima, invitadísima, tremenda, invitadísima, tremenda. Yo vos sabés que allá en 9 de julio, el viejo Picoto que tenía un negocio de venta de máquinas agrícolas, tenía un señor muy del campo, muy del campo. Estos señores que te vienen acá con el cuenta ganado y las botas de goma, que estuvo en el tambo hasta hace un rato. Claro. Estos señores con una camioneta toda desventizada que vivían allá en el medio del campo y tenían una antena así en el techo así de un televisor y ya. Y un señor rudo, estos crudos, de antes, del campo, de antes. Entonces él le citaba, venga sí a tal hora, si yo le... No, me dice el señor, le decía, no, a esa hora estaba Rosa de Lejos. Sí, sí, claro, claro. Hasta que no terminaba el capítulo de Rosa de Lejos, él no podía salir de la cama. Así era así. Te lo creo absolutamente. Te paraba el país realmente. Te lo creo absolutamente. Increíble, increíble. Tantas novelas, tantas novelas. A mí me gusta esto de las novelas. Yo también me he criado mirando novelas. Igual ahora no estoy para novelas, o sea, yo no estoy muy para novelas ahora. ¿Por qué? No, porque el otro día me peleé con el pintor. Tengo un problema en casa. O sea, me peleé con el pintor porque nosotros le pedimos que él nos haga un color. Le dijimos como un piel naranja. Ah, sí. Pero él no, él, viste, te pinta todo celeste. Siempre celeste te pinta. Y yo le digo, y me mandan a mí a hablar, viste. Me mandan a mí a hablar. Y yo como amo de casa, digamos, ¿no? Como amo de casa. Amo de casa. Espero que me vean como un padre coraje, ¿entendés? Es verdad. Amé padre coraje. Que me digan un grande pa. Claro. No te digo tampoco amo y señor, porque no, tampoco. Pero tampoco la perla negra de la casa. No, no, por favor. Porque a buscar pintura fuimos más allá del horizonte. Fuimos allá, allá. Fuimos, sí, fuimos a buscar la pintura. Con nosotros, con los Roldán, los vecinos. Sí, los Roldán. Fuimos con los vecinos. En un momento estaba, te digo, cansado. Estaba cansado, pero dije, resistiré, resistiré. Sí, y como fuimos valientes, realmente fuimos valientes, quedamos, te digo, de verdad, graduados en conseguir la pintura. Sinceramente, graduados. Y bueno, cuando volvimos a casa, pará. Cuando volvimos a casa, veo en la entrada de la casa ahí, unos sifones llenos. Y dije, oh, el sodero de mi vida. Menos mal. Menos mal que se avivó. Nunca falta. Y le había dejado todo en lo de María, la del barrio. Claro. Ella que veía a la vuelta ahí sobre Avenida Brasil. Ahí a la vuelta. Muy bien. Internacional. Muy bien. Que ella es alta muñeca, brava. No, sí, sí. Ella se peleó con el turco el otro día. Y yo le decía, ¿qué culpa tiene Famagul? ¿Qué culpa tiene Famagul? Y al final no era él el problema, sino que era su hermano. Que igual, pero igual, igual. El clon, le dicen. El clon. Y resulta que, porque él se dio cuenta del error, que él se dio cuenta el color del pecado que se había mandado. Realmente. Y ahí le empezó a implorar al Señor de los Cielos que lo asistan. Realmente. Y el Señor de los Cielos lo asistan. No, al revés, no. Si lo da vuelta no lo asistan. Bastante que la letra es así chiquitita. Decirla, no puedo creer. Pues yo lo encaramos todos. Todos los vecinos juntos lo encaramos todos los vecinos. Betty, la fea, el Pedro, el escamoso, la extraña dama que vive allá en el fondo. Rolando, Riva, el taxista. Sí. Lo encaramos todo ahí. Hasta el doctor. Amor de persona el doctor. Doctor, amor de persona el doctor. Realmente. Y le dijimos, esto no puede ser. Esto no es un Dios se lo pague. No. Porque acá el chisme anda como pan caliente realmente. Este es el tiempo final. Hay que atreverse. No somos ricos y famosos. Porque los ricos no piden permiso. Pero nosotros sí. Porque no somos herederos de una venganza. Somos hombres de honor. Y así que terminamos de pintar la pared. Terminaron de pintar la pared como nosotros te pedimos. Así que sacó el celeste, porque siempre celeste. Celeste, siempre celeste. Y puso el color que nosotros le pedimos. Que era medio como un salmón. Pero se ve rosa el lejo, la verdad. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Picoto! ¡Muy bien, Picoto! ¡Muy bien, Picoto! La verdad que sí. Muy lindo, monólogo para el teatro. Un aumento para Picoto, por favor. Vamos a solicitar un aumento para Picoto. Estamos haciendo un programa tan lindo y lo estamos disfrutando. Que vamos a ir a un corte muy, muy chiquitito. Y volvemos para estar un poquitito más con la preciosa Leonor. Nos vamos seguramente con una hermosa canción del trío Miau. ¡Muy bien! ¡Muy bien!